hola muy bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal tenemos en esta ocasión para unboxing y revisión la figura de siniestro de la línea de McFarlane toys en su versión collector edition esta nueva línea que está sacando el señor Todd McFarlane que la verdad cada vez va más avanzado esperemos y también después tener alguna versión regular de este personaje aunque esta pieza realmente puede ser que es casi perfecta para lo que es el señor siniestro el color peculiar del rostro y las manos del señor siniestro este como tipo rosa moradito muy 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 bonito el color que le dio el señor Todd McFarlane su peinado clásico también se ve muy espectacular el traje amarillo con negro y el logotipo de los linternas amarillos en el pecho la figura cuenta en su mano izquierda con el anillo de poder amarillo que tiene ahí muy buen detalle la piecita para el tamaño que tiene también cuenta con una tarjetita coleccionable de la línea de DC Collectors con un acabado metalizado ahí plateado tanto en la parte de enfrente como en la de atrás la tarjetita tiene su propia base en color negro con el logotipo de DC en color plateado y también incluye una basecita para poder posar la figura con el logo de DC en color plateado a diferencia de los regulares que lo tienen en un color negro mate la verdad luce muy espectacular la pieza también como accesorios podemos ver esta linterna amarilla que sostiene en su mano derecha con una mano simplemente para sostener esta linterna y en la mano izquierda con el puño cerrado y el anillo podemos colocar esta pieza que viene siendo como un tipo poder que también ya habíamos tenido un batman en esta versión de linterna amarilla así que ya tendríamos el segundo linterna amarilla perteneciente a este equipo el batman tiene unos murcélagos como efectos que también se pueden colocar muy bien a esta figura realmente la pieza está muy bien detallada el rostro tiene un detalle totalmente espectacular estas cejas ahí muy características del señor siniestro las orejitas puntiagudas el corte de cabello muy 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 estilizado y el bigotito que trae realmente es una verdadera chulada todo el detalle de amor que le puso el señor Todd McFarlane a esta pieza en el pecho podemos ver ahí cómo hizo muy bien detallado el logotipo de los linternas amarillos tiene ahí un relieve muy espectacular y todo el traje tiene un detalle de textura literal como si fuera un traje muy 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 bien detallado tenemos doble punto articulación en el área del codo la rodilla en la articulación de los tobillos escondida que es como deberían de ser totalmente y vemos aquí el efecto un poco más de cerca este efecto ahí como si estuviera elaborando algún tipo de armamento como unas tenazas que la verdad tiene un detalle totalmente espectacular y lo que va agarrando esas garritas es como una especie de cadena muy parecido al detalle que había utilizado con los spawn en estas cadenas de color gris metalizado que les ponía a las piezas y viene ahí un poco enredado para poder sujetarlo al brazo sin que haya mayor problema asimismo lo que es la linterna es una linterna que habíamos tenido en otros colores pero aquí el señor Todd no la volvió a dejar y la verdad luce totalmente espectacular me hubiera gustado que trajera algún otro tipo de efecto de poder en vez de la linterna pero bueno es lo que ya tenemos si te gustó el vídeo no olvides dejarme tu like recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que estaré realizando nos vemos hasta la próxima